¡Opa! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juancho, bienvenidos a este otro video Antes de que me pregunten Así de, ¡ay! ¿Por qué no he subido video? Y así que, pues ya lo había explicado En mi otro canal, en JuanchoCBW Pero pues, para los que no lo vieron En pocas palabras, tuve muchas dificultades No podía ni grabar Ni subir videos, pero pues Ya vamos a retomar con todo Ya vamos a volver con todos los videos, sin ningún problema Lunes y viernes, entonces pues Vamos a empezar con el video Tanto así que ni siquiera estoy en mi apartamento Ni siquiera estoy tomando en un Una taza decente, esto es un vaso desechable Pero bueno Verán, yo hace algunos meses estuve En mi ciudad natal, en Pereira Y fui a mi ciudad con el único Fin de poder sacar mi libreta Militar, sí, esa libreta militar que A todos los hombres cuando tenemos 18 años Nos piden, de hecho alcancé a grabar Un pequeño video que podría ser a manera De crónica, pero pues ese video Todavía demorará un poco, espero que lo vean Porque es algo que me gusta Pero pues digamos Estará programado para Otros videos más adelante Entonces, espero que estén Pendientes, pero por ahora Vamos a hacer este pequeño video Como manera de información Sobre el tema de la libreta militar Sí, sí, yo sé, yo sé Este tema es bastante mamerto Bastante cansón Los entiendo Si cierran el video Adelante, no se preocupen No les voy a guardar rencor Vamos a empezar Por lo primero ¿Qué es? ¿Qué es el servicio militar? Verán, el servicio militar es eso Que tú cuando llegas a tu mayoría de edad Eso quiere decir que en Colombia Tú eres mayor de edad a los 18 años No como en otros países Que eres mayor de edad a los 21 En Colombia eres mayor de edad a los 18 años Y tienes ya el permiso del Estado De poder salir a rumbear A tomar alcohol A prostíbulos Y como no Ir a la guerra Entonces en Colombia Sabemos que los hombres mayores de edad Tenemos que definir nuestra situación militar Para no deberle nada al Estado En pocas palabras Pero entonces ahora vamos a hablar de la ley Acá es cuando se pone más mamón este video Vamos a hablar de los artículos de la Constitución Resulta que en la Constitución Política de Colombia Del año de 1993 En el artículo número 18 Dice Se garantiza la libertad de conciencia Ningún ciudadano será obligado a actuar En contra de sus principios O en contra de su conciencia El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles También lo dice en su artículo número 18 Derecho a la libertad de pensamiento Nadie puede ser obligado a adoptar doctrinas Que no le pertenecen O con las que no está de acuerdo En pocas palabras Estos artículos se resumen en libertad de expresión Pero en el artículo número 216 De la Constitución Política de Colombia Nos dice que Todos los hombres mayores de edad Colombianos Están llamados y obligados A tomar las armas Si las necesidades públicas Lo exigen Es decir Hay una gran contradicción Entre estos dos artículos El artículo 216 Y el artículo número 18 De la Constitución de Colombia Esto es un país de contrariedades Esto es un país chistoso Esto 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 es folclor Saltándonos la parte de los artículos Vámonos a la parte de las batidas ¿Qué son las batidas? Ustedes se han dado cuenta En sus ciudades Si son colombianos Claramente Ustedes van caminando por sus calles Normalmente Cuando de repente Puff Hay un grupo de militares En una esquina De la calle Y están Deteniendo a los jóvenes Los detienen Les piden sus documentos Les piden Su libreta militar Ahora Si no tienes libreta militar ¿Qué hacen contigo? Te suben a un camión Y te llevan a un batallón Y los han tenido Retenidos Hasta meses En un batallón En contra de su voluntad Si eso no es secuestro Yo no sé qué sea Yo sé que A muchos de ustedes Les tocó Además porque El tema De encontrarse militares En la calle Es un miedo latente En todos los jóvenes Adultos Como yo Que yo tengo 22 años Yo sé que si ustedes También son jóvenes Adultos Tienen 17 Van a cumplir 18 Van a ser mayores de edad Tienen ese miedo latente De salir a las calles Y encontrarse con militares No, es algo chistoso Uno dice Los militares Proporcionan seguridad Pero a mí me dan inseguridad Esto es un país De contradicciones Por lo menos En el actual año En el que estamos En el año 2013 Todo el tema De las batidas Fue declarado Como algo Anticonstitucional Algo que iba En contra de la ley Entonces Al parecer Actualmente Ya no lo están haciendo Por lo menos Por lo menos Ya no lo están haciendo Porque era algo Que por lo menos Causaba bastante miedo En las calles Para nosotros Entonces Todo este tema De las batidas Es ilegal Vamos a otro tema Y es La objeción de conciencia ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia A simple vista Parece algo bastante fácil Y sus palabras lo dicen Objeción de conciencia Quiere decir Que tú tengas la posibilidad De objetar Conscientemente De si quieres O no quieres Prestar el servicio militar De si quieres O no quieres Ir a una guerra Dependiendo De tus condiciones Filosóficas Religiosas Etcétera Si eres pacifista O si no estás A favor de una guerra A simple vista Parece algo Bastante fácil Es como decir Venga Yo no estoy de acuerdo Con pagar el servicio militar Porque resulta Que a mí no me gustan Las armas Pero ojo Los militares No se quedan en eso No te dicen Ajá No quieres prestar Un servicio a la patria Gallina civil Hasta donde tengo conocimiento Todo el tema De la gestión de conciencia Ha sido tratado Desde hace más de 5 años Si no me equivoco Pero como ustedes conocen Este es un país Con un gobierno guerrerista Que está a favor de la guerra Y por ende No está de acuerdo Con que los jóvenes Le digamos A esta gente Vengan Yo no quiero guerra Señores Yo no quiero ir a la guerra Entonces Lastimosamente Gracias a la gente Del congreso Gracias a la gente Del senado No hemos podido Tener Al 100% Todo este tema De la gestión de conciencia Ir a la guerra No es solo el punto El punto es que A ti te piden Una libreta militar Como ciudadano Y la libreta militar Te crea varios impedimientos El primero Es trabajar Si tú quieres trabajar En una empresa seria Que te garantiza Todas las normas de ley Necesitas Una libreta Esa empresa Te pide Una libreta militar Si eres un estudiante Y estás a punto De finalizar tu carrera Para poderte graduar Y quedarte un cartón De profesional Necesitas una libreta militar Y por último También necesitas Una libreta militar Para vivir en paz Sin deudas al Estado Como reflexión final De este pequeño tema Como abre bocas Al video Que ya les mencioné antes Quiero decirles algo Muchos de nosotros Tenemos un odio Se puede decir Que inculcado Por toda esta institución Del ejército nacional En lo personal A mi me parece Que la institución Del ejército Es algo necesario En todos los países Todos los países Necesitan un ejército Para defender Toda su soberanía nacional Pero cuando los jóvenes Son obligados A ir A prestar un servicio Que no quieren hacer En contra de su voluntad Ahí es cuando Tenemos problemas Lo otro es que Conozcan el tema Estudien Lean Investigen Busquen en internet Lean el periódico Hay muchas fuentes De información Porque acuérdense Que una persona informada Es una persona Que se defiende Ante cualquier persona O ante cualquier institución O ante cualquier entidad La otra es que si de casualidad Nos sorprenden En las calles De Colombia Y les piden Libreta militar Los militares Claramente Pues tengan ustedes Conciencia De que ellos Están en el total Derecho Y en la total legalidad De ponerles Una citación Es decir Que les digan Joven Usted se presenta Al distrito militar El sábado O el martes A las 6 de la mañana Eso es normal Ahora Si te quieren llevar En contra de tu voluntad A un batallón Para raparte Y tocarte las huevas A ver si tienes maricocela Eso es ilegal De hecho A mi se me ocurre Una idea Que puede sonar interesante Y es la siguiente Que utilicemos Varios hashtags O numerales Como le quieran decir En Twitter Para que digamos Creemos una red de comunicación El primero Es que utilicemos El no tengo libreta militar Este no tengo libreta militar Lo vamos a utilizar Para compartirnos Información Acerca de todo Este tema Del servicio militar Cosas o datos Que ustedes conozcan Y el segundo Es inteligencia antimilitar Este trending topic O este numeral Como lo quieran llamar Nos va a servir Para informarnos Entre nosotros mismos Sobre la ubicación De militares Si yo se Ustedes también se esconden Como yo cuando veo militares Uy es militar Entonces por ejemplo Sería como Señores Compañeros Señores Acabo de ver A los militares En el túnel Del recaurte Numeral Inteligencia antimilitar Señores Conozco un dato Bien interesante Acerca de la libreta militar Numeral No tengo libreta La verdad Espero que no me hagan Una corte marcial Por esto Que no me judicialicen O que no me juzguen Porque pues Maldita sea Ojalá en Colombia Me respeten A mi El derecho Al libre periodismo Así que no es más Pero tampoco es menos Por este video Gente Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Como Instagram Tumblr Facebook Y en Twitter Como Arroba Juancho Cv En donde mantengo Hablando Pendejadas Y haciendo Críticas Políticamente Incorrectas Y cosas Y cosas que No tengo Ni idea De hecho Entonces No es más Pero tampoco es menos Gracias por ver este video Yo soy Juancho Y Nos vemos Entre algunas tomas Entre algunas tomas del video Alcanzamos a ver La situación que vivieron Países como lo fueron Egipto Y Grecia También vemos el récord Por Félix Baumgartner El cual se lanzó Desde la estratosfera En paracaídas Ustedes ya conocen Esta noticia Este señor austríaco Que rompió La barrera del sonido Y también rompió Un récord Guinness Es un video Que les recomiendo Que vean Es un video Bastante conmovedor Bastante mediático A mi Por lo menos ¡Gracias!